eeeeh muy buenas soy cronos y esta vez estamos de vuelta con una muy buena noticia ya que ya tenemos el segundo juego gratis del año en playstation y vamos a ir al grano para buscarlo se van a tener que dirigir a la ps store así como pueden apreciar y luego se desplazan a la casilla que dice juegos y por último a la última que dice todos los juegos y aquí haces un pequeño filtro poniendo en donde dice precio y en gratis y aquí lo vas a encontrar y también debería aparecer el pubg pero desaparece más abajo pero lo importante es que este es el segundo juego gratis que tenemos y se llama yugioh master duel y es por parte de konami y este sí que no requiere la suscripción del plus pero ojo según he estado viendo también tiene modo historia así que veo muy bueno eso y entonces tú solamente vas a pinchar en donde dice descargar y se te va a agregar automáticamente a tu lista de descargas y vas a ver que no tiene un gran tamaño ya que es de tan solo 6 gigabytes y cabe destacar que podrás hacer crossplay con otras plataformas pero bueno para los que no están entendidos yugioh master duel es un juego de cartas en donde dos jugadores se enfrentarán entre sí en un duelo y para ganar hay diferentes condiciones de victorias y la más habitual es dejar al rival sin life points o puntos de vida y para aquello tú tendrás una baraja o dig entre 40 o 60 cartas y ya jugando tú podrás usar la combinación entre tipo monstruos mágicas o trampas y además como ya te había comentado tiene un tipo de modo para un jugador que vendría siendo el modo historia el cual está centrado en desbloquear elementos estéticos y nuevas cartas que vendrían siendo nuestras recompensas por completar este modo y otro dato en este juego tendremos un total de 10 mil cartas en total y también nos falta decir que tiene un modo multijugador para jugar contra amigos y además podemos crear salas y entre más cosas y si nunca has jugado un juego de este estilo podrías echarle alguna probada y comentar qué tal está este juego en la caja de comentarios y en fin eso sí que ha sido todo el vídeo y si te sirvió toda esta información me gustaría que apoyes con tu like y algún comentario y que tengas un muy buen día o no dependiendo de tu horario me despido adiós